hola queridos amigos de mi canal de audio hype y vintage hoy les traigo audio realmente vintage audio japonés amplificador jbc el ak-10 y una deck de casette grabadora y reproductora de casés sanzui japonesa en este caso acá está el modelo de 95 m que viene preparada para metal 88 cabezas búmetros digitales una entrada para micrófono contador y bueno vamos a encender el amplificador está conectado con cuando yo enciendo el amplificador prende la casetera porque están están conectados pero se puede apagar si uno quiere la casetera se desconecta esto conectada y vamos a dar play a un cassette escuchar la calidad que tiene esta casetera y el amplificador no 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!